Las autoridades del pueblo Aruaco, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, realizan una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero del Mamo Fidel Izquierdo, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de febrero, cuando transitaba por zona rural del municipio de Pueblo Bello. Buenos días. Hoy queremos mostrarles a toda la comunidad que nos encontramos en la comunidad de Guadalajara, buscando al Mamo Fidel. Lleva días atrás desaparecido y es una búsqueda que hemos activado gracias también al CTI, gracias al ejército y en cabeza de nuestra cabilda, que aquí sigue la lucha y seguimos en el proceso y invitamos a toda la comunidad. Digneres Izquierdo, Cabilda Aruaca, aseguró que varios miembros de su comunidad han desaparecido en extrañas circunstancias, por lo que le hizo un llamado a la ciudadanía para que comunique cualquier información a la personería municipal de Pueblo Bello, Fiscalía, Policía, Autoridades Indígenas o en la Casa de Gobierno. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.